qué tal amigos venimos con otro vídeo en esta ocasión nos va a tocar cambiar los brake shoes frenos de emergencia de una for explorer 2003 ya desde ayer estaba yo sacando los y de hecho ya había pedido yo los frenos y me habían dado los equivocados más bien y hasta hoy por la mañana voy a empezar a quitar esto y para eso vamos a cambiar estos frenos lo único que vamos a utilizar es el dado 19 para quitar la llanta y para quitar el break caliper con un dado 10 un dado 10 y para quitar el break caliper salvarlo con esto y estos tres piezas que ven aquí la pinza los desarmadores son los que vamos a utilizar para quitar los frenos frenos de emergencia y ok este es el detalle es de que cuando se les pasa esto les pasa como van a saber más bien de de que hay algo mal se escucha como como cuando se está como si se está dañado un balero que van moliendo el metal pero no realmente realmente son sus cursos se escucha igual solo que eso nomás se da vuelta aquí en en la llanta pero como yo no la he levantado toda pareja nomás de un lado no puedo girar la llanta y y así es que se escuche el sonido que les menciono pero empecemos ah y ya solamente vamos por el break caliper con el dado 10 solo son dos tornillos uno por la parte de arriba y el otro por la parte de abajo de hecho del otro lado ya lo tengo tengo sin el sin los frenos pero quise hacer el de este lado para que sea el vídeo completo de de todo de todo si si eso eso y solo van a empujar de aquí el caliper hacia atrás y de acá abajo y este lo vamos a acomodar por acá arriba así de simple estos seguritos al parecer es que los zapatos los frenos de emergencia los brake shoes yo creo que nunca se han cambiado se los menciono por este tipo de seguritos este y este normalmente son estos que vienen de fábrica y así que vamos a arrancar esto estos seguritos lo único que vamos a sacarlos quitando una esquinita levantando esquinitas por esquinitas hasta que queden flojos y así los pondremos para atrás estos con un desarmador levantándolo desde las esquinitas es una laminita muy fuerte no es tan voy a intentar hacerlo así pero no podré con una sola mano creo pero voy a seguir haciéndolo así para no hacer cortes en el video el video y el video el video nos earlier ya os sacar esto y así vamos a seguir lo mismo en esto y ya quitando los seguros que les había mencionado solamente alrededor, hay que golpear con un martillo esto no es un martillo, necesita hacer con la cabeza aquí es todo bien liso para no dejar marcas pero es mi auto y así que solo le golpean golpean, 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 golpean hasta que el disco se afloje y ahí están estos por eso empieza ya a sonar ya empieza a tallar el disco por dentro se los muestro miren sin que esté el freno puesto freno de emergencia este ya estaba tallando en el disco por dentro y por eso se escuchaba que se escucha que va moliendo el metal pero es porque esto está esto está tallando y del otro lado déjenme ver donde los dejé por acá del otro lado como ya les mencioné miren estaban sueltos ya esta pieza que se ve aquí del otro lado también ya estaban sueltos que son estos esos ya estaban sueltos y por eso es la razón que se escuchaba como que va moliendo el metal y a una velocidad alta se escucha muy fuerte y incluso hace hace vibración un poquito con esto no en el volante no, claro que no pero en todo el auto se siente del otro lado eran más porque estos ya estaban sueltos es decir estos ya estaban entre el disco nada más así y esto ok para quitar esto miren el resorte ahí el resorte que viene ahí vamos a sacarlo de allá adentro allá este clip también vamos a sacarlo y de este lado déjenme ver muestro ay tiene otro resorte aquí atrás y el ajustador este barrilito también entonces yo mi manera de quitarlos es primero quitando esto este barrilito luego el resorte después estos clips y el último el resorte por la parte de arriba y al ponerlo para atrás y al ponerlo para atrás pongo el resorte de un lado acá arriba y me voy hacia los clips de los dos lados y el resorte y este barrilito el separador lo pongo el último pero poco a poco les voy a mostrar como les menciono vamos a quitar este barrilito pero no voy a poder mostrarles déjenme intentarlo porque si necesita fuerza para hacerla para separar aquí y quitar el barrilito este necesito las si necesito las dos manos ya lo estoy logrando y no se alarma si se despega así son estos vienen en tres piezas dos piezas perdón bueno tres con la estrellita así viene y no deben de moverlo para dejarlo en esa misma posición en el si es que los braids shoes traen el nuevo o un kit nuevo que necesitan comprar pero no deben de moverlo para ponerlo de esta misma manera ok entonces este resorte este es uno de los resortes más está más suavecito que de los de los de los otros pero del otro perdón ahora este clip lo único que vamos a hacer es aquí este llevarlo aquí para que se para que se libere pero ese si no voy a poder yo con una sola mano porque tengo apachurra aquí y girar este este pin que está aquí llevarlo hasta aquí arriba para que suelte apachurran aquí aquí y con otro desarmador empujándolo hacia arriba porque así no lo va a dejar voy a intentar con otro desarmador más el otro más grande que les mostré y si lo logro así que bien y si no los voy a dejar un poquito para sacarlo yo creo que ya lo logré ok y este se me olvidó mencionarles que ocuparemos un pedazo de alambre como este miren como este este si lo podemos mostrar el pin que acabo de sacar lo podemos trabajar por aquí por la parte de atrás pero el de este lado el de este lado el que está ahí ese está muy incómodo para sacarlo y por eso se me pasó decirles que ocuparemos esto ya les menciono y les enseño por qué pero de esta misma manera vamos a quitar el de este lado esto sería todo lo que sacaríamos de ahí los clips estos que les mencioné el resorte chico y el grande y el cilindro este el separador y esto esto en el nuevo solamente ponerlo del mismo tamaño como este aquí este sería el reemplazo del resorte grande y el resorte chico estos son los clips del otro lado estos serían los nuevos pinzitos la única diferencia que estos al ponerlo para atrás si lo ven está aplastado así de un lado así que hay que ponerlo atravesado así para que atranque aquí en esto en esto hay que girarlo para que abroche ahí así que atore y este así sería bueno viene separado todas las piezas aparte pero como les mencioné ayer quité del otro lado pero me dieron equivocadas y ya había listado este así que sería del tienen que ponerlo del mismo tamaño porque este es el tamaño del otro lado aquí está creo que lo estuve moviendo pero vamos a dejarlo en la misma lo mismo la misma separación ahí así la misma separación y y les menciono que este yo primero pongo este así hacia adentro así y abrocho una ahorita voy a ponerla de arriba esta de acá esta y la voy a abrochar de aquí y me voy a venir a poner este pin con su clip y ya después voy a seguir abrochar voy a abrochar perdón voy a poner esta y le voy a poner también su pin y su clip aquí y después de eso ahora sí voy a poner este resorte entre las dos y ya les voy a mostrar cómo pero creo que para poner el pin ahora sí voy a necesitar las dos manos me la paso diciendo que voy a ocupar las dos manos y no las he ocupado y está así así va a ser ahí y el resorte como les digo tiene que estar ahí en este en ese espacio ahí me ha agarrado y del otro lado igual ya déjenme voy a acomodar eso el pin de un lado y les voy a mostrar y así así es como les menciono miren poner uno así y ahora me voy a ir hacia el pin allá y aquí esto no me importa que a veces este el virlo esté aquí así aquí así y a veces de esa manera no entra es el resorte pero solamente lo meten por abajo así hacia allá y ya entra por si en caso les queda como a mí con este ahí si lo ven ahí atrás ese espacio chiquito no entra el resorte pero solamente lo deslizan hacia adentro y entra el pin este creo que no voy a poder mostrarles muy bien como pero solo van a poner el el pin de llave para atrás y el clip aquí y con esto esta pinza van a girar van a agarrar el pin y girarlo para que apriete pero creo que ahora sí los voy a dejar poquito para para poner ese y ahí queda así queda el primer pin es el nuevo esta es la diferencia del el antiguo y este es el clip así es lo que les mencionaba que tienen que girarlo aquí para que quede ok entonces ahora voy a poner la otra acá acá y y recuerden del alambrito que se me había pasado de decirles ok aquí es donde la vamos a utilizar porque acá el espacio de atrás no tiene tanto que puedas meter los dedos ahí o trabajar así que vamos a poner este alambrito este pequeño alambre con uno de los de los pinzitos estos lo vamos a amarrar en la punta aquí aquí a a a a la manera de que ya venga hacia acá lo vamos a jalar para tenerlo sostenido y no se nos vaya hacia atrás pero ya poniendo el el freno el el lo ponemos después de poner el pin vamos a abrochar este este ya les muestro cuando tenga ya el pincito esperan ok así miren de esta manera como les mencionaba que ponerlo ahí y que salga el el cablecito hacia acá porque ahí no se pueden si ustedes van a notarla no se pueden ni meter la mano ahí y ya una vez que salga acá así así ya no lo vamos a soltar este cablecito no lo vamos a soltar hasta que lo tengamos dentro del pin del clip hasta que lo tengamos aquí este es el es el lado más difícil este es el lado un poquito más difícil por esta razón que no se puede apachurar por atrás este pincito y sostenerlo para poder girarlo pero ya les muestro ahorita que ponga yo el pin ok miren ya me adelanté con el resorte decidí poner el primero resorte de arriba este y muchas personas utilizan este tipo de herramientas así para jalar el resorte pero mucho más fácil de utilizar esto así jalo el resorte de aquí así vamos a suponer aquí lo pongo en el hueco lo jalo lo jalo hasta que casi solo se meta ahí adentro ya solamente con el otro desarmador voy empujando para que abroche bien en su lugar ahí no sé si lo alcanzan a ver que todavía no está muy bien abrochado en su posición exacta es donde les menciono que esto para que abroche bien ojalá que no se me salga ahí 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 acaba de abrocharse bien ok igual como este otro así y ahora si me voy a ir con el pin que les menciono este es el que les menciono que es el más difícil y ahora si vamos a poner el siguiente resorte y el último este separador el barrilito este ya teniéndolo a la medida igual que el otro ok y así ya queda todo puesto acomodado primero se pone en este alambrito el resorte perdón este y después esto para que pongan esto van a necesitar algo que les haga la fuerza así para que se apoyen para que abra y puedan meter el separador así sería esta instalación y ya no más queda poner otra vez todo para atrás y es el mismo es lo mismo del otro lado este pincito de que hacer que si lo va a hacer batallar ese es el más difícil pero así es como quedan los frenos los precios y como estaban este es el que estaba haciendo ruido porque ya pegaban el disco aquí así ven la separación ok 2003 Ford Explorer sencilla no es 4x4 así se cambian los brazos espero y les ayude en este pequeño video bendiciones adiós ¡Gracias!